Polvo y miseria, aquí estamos hoy. Bonito día, muy bonito día para hablar sobre llamamento o prueba. Y esto llega un poco por la conversación que hacemos de realmente qué son las llamadas o sólo hay una llamada. ¿Y qué es? Porque muchos hablan de Dios me llamó hacer esto, Dios me llamó, me llamó. Y la pregunta si es arrogante hablar que Dios te mandó algo o Dios te llamó o tengo una llamada de Dios o si realmente son pruebas y guianzas para escoger aquí. Tenemos la forma libremente para rechazar o escoger el camino que Dios nos ponga que son en efecto pruebas y el llamamento verdadero sólo hay uno que es el llamamento de arrepentimiento. Si Ernie, esta es una importante cuestión y conviene que la veamos en dos perspectivas. primero, conforme al título de este audio, llamamiento o prueba. Y la otra perspectiva es la que hablabas de qué es el llamamiento, que muchos y muchas repiten y dicen Dios me llamó, Dios me llamó. Pero primero, llamamiento o prueba, diferenciar. Porque mucha gente cree que está siendo probada por Dios cuando ni siquiera están arrepentidos. Entonces aquí lo que importa es dejar en claro que las pruebas vienen o empiezan después del arrepentimiento. No cabe hablar de prueba prueba en un alma inconversa. Primero tiene que arrepentirse, recibir el Espíritu Santo para ser probado. Porque no podemos ser probados sin el Espíritu Santo. Dios es justo, ¿verdad? Entonces, esto lo digo porque hay muchas personas que ante la primera adversidad que les sobreviene, que es el pan de todos los días, inmediatamente dicen, esto es una prueba. Y ni conocen a Dios, muchos de ellos ni conocen a Dios. Otros sí. Entonces, la verdad de las cosas es que cuando vienen las adversidades, por decirlo de alguna manera, cuando llegan las caídas, es ahí donde Dios nos está llamando al arrepentimiento. Una vez que ya volvemos al arrepentimiento, comenzarán las pruebas. Eso es muy importante porque si una persona que no conoce a Dios cae hoy y piensa que esto es una prueba, está engañada por el diablo. Lo que tiene que saber es que esa persona, es que Dios la está llamando porque le quiere levantar, como aquel herido fue levantado por el buen samaritano. Y ya después vendrán las pruebas. Ahora, la otra perspectiva es esa, de muchas personas que dicen ya conocer a Dios y todo el día tienen en la boca este estribillo, Dios me llamó, Dios me llamó para hacer esto, Dios me llamó para hacer el otro. Entonces, esa perspectiva también hay que ahondarla. Sí, yo me siento en mi corazón y Dios está me llamando a hacer esto. Sí, eso es terrible, o sea, es todo un engaño porque Dios no llama desde el corazón ni llama al corazón. Una vez más lo decimos, la mente y el corazón humano son satánicos y el problema es que millones de cristianos pues creen que Dios se manifiesta en el corazón, mora en el corazón y también otros creen que circuncide el corazón y otros creen que ya no tienen el viejo corazón y ya nada más tienen el nuevo corazón, o sea, el corazón de Jesús. Entonces, en realidad, no es válido usar este lenguaje una vez que ya estás arrepentido de Dios me llamó, porque sí suena arrogante, suena soberbio, o sea, no suena humildad, Dios me llamó. Y otros dicen que Dios los llama en sueños y, bueno, dejamos esto muy en claro. Las personas que no están arrepentidas, cuando caen, no deben considerar eso como una prueba, sino como el momento en que Dios los está llamando para que reciban libertad, limpieza, limpieza de culpas, limpieza de toda condenación y reciban el Espíritu Santo para entonces poder enfrentar las pruebas que, por la gracia, vivimos para crecer. Benditas pruebas. Cuidado. Recibir en su alma. Cierre. Nuestra personalidad. La alma recibe el Espíritu Santo, el Espíritu, que no nos mueve el Espíritu que nacimos, carnal, satánica, y el bueno ahorita que también están empezando a comprobar que las emociones y los sentimientos están directamente conectados con el intelecto que no podemos separar porque los seres humanos gustan dividir todo, o satanás también. Exacto, en primer lugar. Entonces empezando a ver que el intelecto está dependiendo o hay una conexión como uno de emociones que dicen muchas veces que las emociones, los sentimientos en el corazón y el intelecto, el cerebro, esta parte de pensar, separamos y vemos como uno, como aquí siempre hablamos lo mismo que es uno y no es alineado con Dios, está gobernado por el espíritu que tenemos que renacer y dejar ese espíritu renacer con el espíritu santo de Dios en la alma ya nosotros podemos estar movido por lo alto y dejar la criatura vieja por bajo, pisarlo, el pecado y tener libertad entonces ahí es a donde empieza después de la llamado que tenemos todos aquí en la que hará arrepentimiento. Así es, entonces eso es una prueba irrefutable, lo que acabas de mencionar, científica, de que la mente y el corazón es la misma miseria, para que ya te dejes de esa dicotomía de a quién le hago caso, por quién me dejo guiar, el que se deja guiar por el corazón se deja guiar por la mente y viceversa y el que se deja guiar por estas cosas se deja guiar por satanás, entonces pues simplemente un llamado, hay que distinguir entre llamamiento y prueba porque no es lo mismo, es muy importante, es muy muy importante y todo llamamiento es para el arrepentimiento y de allá en adelante son pruebas. Y la otra recomendación es que ya pues te dejes de ese lenguaje de miseria de Dios me llamó a ir a África o Dios me llamó a abrir siete ministerios o Dios me llamó a abrir cocinas para los pobres o al ver, todo eso es basura, eso no te, Dios no llama a esas cosas, Dios llama a la conversión y el arrepentimiento y de ahí en adelante es prueba. Veamos el ejemplo en Abraham, veamos el ejemplo en Pablo, veamos el ejemplo en Jacobo, bueno es que no hay uno ni una que escape ahí porque todos tenemos que pasar por el filtro el filtro de la cruz. Y terminando una pregunta que me llega es, Dios vive en nosotros o mejor nosotros vivimos en Dios Él nos, Él nos recibe y estamos parte de Él, Él nos recibe estamos llegando uno con Él y Él si nos vive mas cuando pensamos que está adentro de nosotros, adentro del corazón estamos perdiendo que Él está nos llamando de repente y nos ayudando a regresar gracias a su sacrificio con Él, nosotros vivimos en Él porque Él es en todo menos el pecado. Así es, yo cerraría esto con esas palabras, el que se une al Señor se hace uno con Él, somos uno con Él, somos la casa de Él, Él mora en nosotros pero aguas, no en el corazón, deja ya esto porque el que no entiende esto no ha pasado del ABC, es muy grave que las personas sigan pensando que su corazón es bueno por favor ¡Pol y miseria!